hola cómo están todos bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a todos los amantes del jardín que nos acompañan una semana más como están todos como siempre espero que se encuentren muy muy bien tanto en sentido físico como en sentido emocional el día de hoy estoy súper contenta no que poder la felicidad sí sí lo lo tampoco que puede que esté un poco cachete y colorada es mi estado natural cuando me encuentro como gallina sin cabeza como dicen por ahí mirando estas preciosidades de plantas del vivero en el que nos encontramos el día de hoy se llama jardines flora leandro es su dueño y quedamos encantadísimos con esta colección tan amplia que puedes encontrar en este vivero sobre todo de suculentas de colección aunque también maneja suculentas comunes su fuerte son estas suculentas que sabemos que ya todos queremos tener que cuando vamos consiguiendo más y más plantas son esas que nos quedan faltando bueno en este vivero los puedes conseguir el día de hoy vamos a mostrarte el recorrido por el cultivo aclaramos que este cultivo no es como que se ha abierto al público constantemente si quieres venir a visitarlo sabes que te vamos a dejar toda la información de este vivero en la cajita de descripción y también por aquí en un ladito para que puedas comunicarte con ellos y venir a visitarlo porque es con cinta previa pero también puedes conseguir estas plantas en su página de instagram que es donde mayormente se mueve y contactarte con ellos por medio de su whatsapp entonces sin ser más no olvides seguirnos en nuestras redes de facebook e instagram y vamos a empezar es nuestra área de semilleros aquí trabajamos desde semilla y esqueje y ya cuando están en suficiente tamaño los pasamos a materno y los listos son desde semillas cierto es pero años para que crezcan así por ejemplo los de allá están yo me imagino cerca de un año pero tienen todo muy ordenado si la idea es organizar el espacio para hacerlo más eficiente como no tenemos mucho espacio intentamos hacerlo más eficiente y están aquí hace como un año cierto un año así que se demoran son súper lentas también son súper delicadas con nada se mueren pudrición y mira estos son de aquí hay listos más desarrollados incluso hay uno que estaba llegado que se super estarán y si no es que están divinos de solito y porque iniciaste con el vivero con el mundo de las suculentas en sí yo comencé estudiando artes plásticas y las artes plásticas me llevaron a tener un acercamiento a las plantas entonces yo empecé a retratar y pintar plantas y ya con ese acercamiento de la naturaleza yo quise tener un jardín de plantas entonces al tener el jardín ya empecé como a conocer algunas plantas y pues ahí fueron como las primeras suculentas que conocí como en el 2011 y me di cuenta que las suculentas pues tenían un orden geométrico y me gustó mucho entonces me sumergí en ese mundo de las suculentas en el 2012-2013 y de ahí continué mis estudios en administración de empresas y desde ahí fue que quise generar un emprendimiento y Jardines Flora se convirtió en la tesis de grado, el proyecto de grado entonces pues ya salió ante cámara de comercio y pues yo hice todo un estudio pues sobre este mercado de las plantas suculentas pues viendo que tenía muy buena proyección desde el 2013 entonces pues afortunadamente nos ha ido muy bien y pues ya llevaron un historial ya sí o sea como que pues desde el lado de cultivo como desde el lado de mercadeo o de organización hemos estado como trabajando y pues afortunadamente las cosas han salido bien podría decirte que fueron como uno de los primeros en pues como en meterse más en el mundo de las de colección sí, sí, mira que cuando ya para 2016, 2017, 2018 cuando ya estaba importando plantas y semillas en ese entonces no había muchos negocios dedicados a importar este material para ponerlo en venta entonces apenas sale como esas ventas con plantas exclusivas en el mercado nacional si incluso pues muchos cultivadores y vendedores empiezan a comprar variedades que pues nosotros la trajimos y la empezamos a reproducir entonces en ese sentido sí veo que cuando comenzamos no eran muchos los que estaban importando plantas lo que pasa es que en este negocio la paciencia es una de las cosas más importantes para tener calidad y pues muchas veces algunos cultivadores pues quieren las cosas muy rápido creo que la paciencia nos ha dado como la disciplina para ofrecer una calidad en el producto y mantenerlo pues para tener clientes satisfechos y un buen producto que podamos seguir ofreciendo hoy día conozco mucho de estas plantas porque también cometí muchos errores entonces por ejemplo yo sé cuáles son las más delicadas cuáles son las más resistentes cuáles puedo tener azul directo cuáles tengo con polisombra, cuáles crecen rápido, cuáles crecen más lento y entonces es ahí que el cultivador también identifica el valor de cada especie porque pues no todas se cuidan igual, unas son más delicadas, otras son más lentas otras son más costosas porque se van a demorar más en su producción si uno ve el sustrato de un cultivo común vas a encontrar que solo es tierra y cascarilla y carbón máximo y entonces quiere decir que los viveros no se están enfocando en la calidad del producto sino más bien en reducir costos porque si tú observas lo que puede salir el costo de un bulto de tierra y cascarilla puede estar en seis mil pesos o no va a pasar de diez mil pero pues ya cuando tú tienes la necesidad de tener insumos de calidad no solo tierra sino humus o de tener diferentes minerales para ya manejar la granulometría entonces pues ahí te das cuenta que se suben los costos pero vas a tener una mejor calidad de la planta y como nosotros solo nos enfocamos a las suculentas pues tenemos que tener un sustrato adecuado para ellas entonces en ese caso nosotros decidimos invertir incluso desde el sustrato para poder ofrecer calidad entonces si pues uno ve que los viveros no hacen inversiones en tener nuevas variedades y el producto pues lo están teniendo con las cosas más básicas que pueden tener y eso influye mucho en el color porque se mantienen lo suficientemente como estresadas pero no con falencia para que mantenga el color en cambio como lo normal es que uno le meta más tierra negra entonces se ponen muy verdes pierden mucho color porque tienen más nutrientes de los que en realidad necesitan entonces no se estresa mira esto, amor, esto no se variegación 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 sí, es súper exótica y tiene la cotidiana y costosa mira esta cosa de locos no, 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 no hay algunas variedades que son difíciles de encontrar otras que son muy costosas hemos estado haciendo un esfuerzo constante para tener las variedades que tenemos y pues ya ellas lo que hacen es seguir creciendo para reproducir entonces pues cada vez que hacemos reproducciones estamos como multiplicando ese valor que ya hemos invertido esto es como la juguetería de los adultos sí el que le gusta la succus aquí es tremendo lugar no, pues ha sido muy bonito de como poco a poco ha ido creciendo entonces pues ya tenemos mucho para ofrecer no, mira que esta es de las exóticas es una peperomia graveoles en sí, muy pocos las han ofreciendo y yo por qué hacía que era común? de pronto porque se parece a otras peperomias la peperomia ah, la peperomia sí, sí, sí pero es que la lilacina y la prolux es como tan... sí, la variación como que yo no la encuentro yo tampoco la encuentro nosotros no tenemos esta, ¿cierto? que yo quería comprar la lilacina en sí pero como siempre me la han ofrecido igual que la prolux no sé si me están vendiendo la lilacina o la prolux o de pronto te vendieron una prolux y de pronto la lilacina no, eso está rarísimo tuve una alofoforaca despitosa y fue injertada sobre un peresquiosis ah, es un injerto yo creo que a mí me llama la atención lo mismo que Leandro la complejidad de la forma de las suculentas y lo geométrico yo siempre que veo una planta es como... sí, lo geométrico es como... demasiado hermoso sí, hay unos detalles y texturas que son impresionantes fue por eso que, o sea, me enamoré de este segmento de plantas y fue ahí que yo dije, pues, o sea, vamos a hacer un negocio dedicado a vender estas plantas y... y me imagino que en pandemia explotó o... pues mira que antes de pandemia ya no se estaba yendo bien y pues en pandemia, afortunadamente, seguimos trabajando entonces, pues, como que nos dimos muy poco tiempo para descansar esta está muy divina esta no es una lengua, no esta es una carnival una carnival sí, es una suculenta hermosa esta carangulada está ay, mira, sandraindrops esta es la raindrops, ¿qué? creo que es con parvo con parvo, así que tiene las puntitas azules yo tengo la redondita sí esta es tan lindo se parece a la madiga pero no es eh... o si es, no es el serenye es el serenye es y aquí tienes todas las decapitadas, ve sí cortamos harto sí y te va bien con el enraizamiento sí ¿utilizas enraizante o...? ahí estábamos hoy está preciso cortando cortando, mira esa bandeja y pues la idea es llenarla entonces, siempre llenamos bandejas de cortes y es como si hiciéramos dos pedidos del exterior dos, tres pedidos del exterior trayendo ¿y enraizante utilizas? ¿utilizas amonía? ah, pues nosotros lo hacemos sin productos pero también tenemos enraizante por si alguno llegaba a presentar demoras pero por lo general lo hacemos secando el esqueje lo ponemos en bandejas no se riega y cuando empiece a enraizar empezamos a hacer riegos más o menos de uno a dos meses están saliendo las primeras raíces y ahí lo podemos dejar dos, tres meses en que las primeras raíces crecen y ya cuando tenemos esas primeras raíces lo dejamos afuera en nuestras materas de barro que como están al exterior almacenan mayor humedad y ahí los dejamos otros dos, tres meses y aproximadamente en seis meses ya tenemos un sistema radicular en donde ya está agarrando tierra y ahí es cuando ya pasamos a Matera y ofrecemos el resto y ya está grande y esta es la Super Bowl que es como igualitica pues acá se cuenta verla Black Knight una monstruosidad de él y la cena de Chris Bay Beauty esta sería la de Black Prince que nos parece súper hermosa una parecida a la Kankan pero esa es un color impresionante esa es una mevina variegada si, estos injertos los hemos realizado principalmente lo hacemos para Astrofitum y algunos de Hypnocalism como florecen de lindos estos Astrofitum ah, estas de las telas muy gigantes si, Dragon mira ese modo nos está terribista esa lengua mire que es que que hermosa que se vuelve un rollito la hoja ves este es el Disney World nooo no no se pierde uno acá y entonces de aquí acá cuánto sacas? eh hace poquito lo habíamos llenado al 100% e hicimos un movimiento pues para sacar en venta y para volver a sembrar entonces pues estos movimientos son muy lentos por la escala que son ajá, si son entonces eh cuando ya vemos que las plantas están muy bien adaptadas, muy bien desarrolladas sacamos como partes del cantero eh sacamos lo que es como un cuadrante, dos cuadrantes, tres cuadrantes y pasamos a materia y después nos toca volver a sembrar eh los efectos que generamos he notado que no las dejas florecer me imagino pero es para que no se te desgace para evitar plagas o simplemente porque no te gusta dejarlas florecer? eh pues eh algunas especies cuando florecen se desgastan mucho o sea pierden como mucha energía para sacar las flores en ese caso es muy recomendable cortar la flor para no desgastar la planta pero hay otras especies donde puede florecer y no va a afectar notablemente a la planta entonces esas flores las podemos dejar porque pues no va a generar ningún desgaste masivo y hay algunas que florecen y producen nacidos no? o no? pues es que las flores están encaminadas a obtener semillas pero de por si un escapo floral no va a dar hijos ah si no va a producir semillas y se poliniza mira amor doble cara de una hoja mira amor doble cara de una hoja mira que esa grosería a mi me da mucho gusto comprar la bilionces por eso que se revierta a la hair del life ustedes se imaginan comprar eso y que se revierta? no lo que pasa es que la planta para la planta la variegación es una deficiencia entonces la planta en lo posible busca revertir el variegado entonces ya es un sistema pero ella está mal entonces ya la planta de por si cuando puede intenta revertir su variegación y cualquier cambio de clima si si puede tener algún estrés o algo así o se dejo de recar o se recorre bueno eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya encantado tanto como a nosotros haber realizado esta visita que se animen a buscarlos en las redes sociales y seguirlos jardines flora así lo puedes encontrar y también que te animes si puedes venir a visitar en Chia su cultivo que vengas y lo visites de seguro no te vas a arrepentir espera en próximos videos mostrándoles de pronto algunas cositas que logramos conseguir en estos viveros tan hermosos que son especializados en suculentas de colección y sin ser más no se olviden que nos veremos en una ocasión más chao y 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